Ahora voy a coger un pincelito chiquitín, este, y voy a coger el plata que os mencioné al principio, ese plata intermedio, y voy a aplicar un poquitín en la parte interior del ojo. Esto lo hago porque me pidió que quería que el look fuera negro y plata. Así que vamos a poner un poquito de plata aquí en el centro, en la parte interior. Hasta un poquito menos de la mitad, como un tercio del ojo. Vale. Y ahora vamos a coger una brocha de estas para difuminar, en concreto esta es de Deli Plus, y voy a coger otro plata que hay un poquito más oscuro, que es ese, de ahí, a ver, ahí. Bueno, pues voy a coger un poquito de ese plata, y lo voy a aplicar todo lo que es en la zona de la banana. Así vamos a conseguir un degradado entre el platina claro de la esquina, el blanquito, el platito, el platito muy clarito, muy clarito, debajo del arco de la ceja, y el negro del resto del ojo. Este es un tono intermedio, entonces lo aplicamos ahí en la zona media, y así conseguimos ese efecto de degradado. Cogemos un eyeliner, este en concreto es de Rimmel, y lo aplicamos sobre las pestañas superiores. Voy a aplicarme el otro ojo y vuelvo ahora. Bueno, ahora nos vamos a pintar la waterline de negro, ya que es un look bastante marcado, y yo lo voy a aplicar con este lápiz de Sephora, que es resistente al agua. Pues, agarramos un poquitín el ojo, hacia abajo, y pintamos la waterline. Esto consigue que el look quede más marcado todavía, y hace la mirada más intensa, aunque también es verdad que hace los ojos más pequeños. Entonces, en función de si tenemos los ojos igual un poquito pequeños, si no queremos este efecto, pues no la pintamos y ya está. Pero ya veis la diferencia, ¿eh? Vale. Y ahora vamos a rizar las pestañas para que el look sea lo más marcado posible, ya que es de fiesta. Esto yo solamente lo hago cuando quiero un look realmente marcado, si no, no lo hago. Y esta máscara también solamente la utilizo por la noche, para los looks así más de fiesta, porque realmente deja unas pestañas bastante marcaditas, y yo por el día, de hecho, suelo utilizar máscara de pestañas marrón. Bueno. Y ahora solo nos quedaría aplicar el colorete, que yo voy a utilizar este, de Mass Factor, el tono 237, Naturel, que es el que he utilizado toda la vida. De hecho, bueno, cuando se me acababa, cogía otro, ya veis cómo está. Lo que pasa es que últimamente me ha dado por probar muchos más de otras marcas o lo que sea, y este ya lo he dejado abandonado, porque digo, no se puede estar toda la vida con el mismo colorete, pero me encanta, la verdad. Y esta brocha de Deli Plus, para aplicar colorete. Pues cogemos un poco de producto, y lo aplicamos en las manzanitas, pero como en este caso el look es un poquito de noche, no solo voy a aplicar las manzanitas, lo voy a rasgar un poquitín hacia atrás, ¿vale? Porque solo las manzanitas quedan pues como muy de buenina, y este look pues es un poquito más de noche. Bueno, pues ya está. Y por último solamente nos quedaría aplicar el labial. Yo siendo un look tan agresivo de los ojos, aplicaría un nude, o aplicaría, sobre todo si es para la noche, a mí me gustan mucho los tonos así, lilas, no como el castel, no. Lilas así, tonos new, rositas, que tiran un poquito a lila. En concreto me gusta mucho el Thalia. Pero, esta Beauty Fashion Lou me dijo que quería los labios muy marcados. Entonces como ella, este es su look, y ella los quiere muy marcados, pues voy a utilizar el tono Fire de NYX, que es un rojo muy intenso. Y también de paso, se lo dedico a Estelilla Torrevieja, que me dijo que me quería ver pintarme los labios de rojo. Así que allá voy. Empezamos por los picos. Y vamos bajando. Y en la guía de abajo, la misma. Empezamos por el centro. Y vamos aquí a los laterales. Bueno, pues este sería el look terminado. Espero que te haya gustado mucho. Beauty Fashion Lou, ya me lo dirás. Paloma, también espero que te haya gustado mucho. Y Estelilla, también espero que estés contenta después de haberme visto pintarme los labios de rojo. Bueno, todas las demás, espero que os haya gustado mucho también. Cualquier cosita me comentáis, ¿vale? Venga, un besito. Chao. He vuelto para que veáis el cambio, solamente para enseñaros cómo queda el look con los labios pintados con el tono Talía, ¿vale? En vez del Fire. El Talía, que es ese que os cuento un poco así, lila, ¿eh? Yo creo, a mí me gusta más, pero bueno, cada una, ¿vale? Venga, un besito. Chao. Y ya que estoy, pues digo, voy a probar también con el tono Re, a ver cómo queda. Y así, pues oye, podemos hacer nuestras votaciones, a ver cómo nos gusta más, ¿vale? Bueno, pues esto sería con el tono Rea, que es un nude para las chicas que os gustan más estas gamas. Venga, ahora sí que ya me voy. Un besito. Chao.